Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a este juego Y continuamos con la segundo día de este atraco El primero era llevarnos la coca Ahora hay que hacerse con el camino, tengo que ir a dar, no hay que hacerse de colera Hay que hacerse con el camino Tienes que señalar al coca con las luces en el barrio, es el único camino Coño, este es Harren justo en el sitio bueno Bueno, tenemos que saltar a la tanda Venga, vamos a saltar a un equipo Uno lo van echando allá y otro para allá Estoy jugando oscura tío, no veo ni el teclado mancho Ah, ya me llevo la ultima Bueno, yo me la puedo quedar No, tengo que saltarla Voy a poner A ver por que están todas arriba Coño, puestos por la dinamita Me llevo la falta Ya les he tomado unas cuantas pero no se me ocurrió Besos por la dinamita ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, podemos escapar. ¿Cómo que podemos escapar? ¡Mierda! ¡Mierda, sin munición! ¡Thanks! ¡Mierda! ¿La coca qué? ¡Joder! Estos son los demás que ayudan. Aquí vamos a darle mucho dinero en cada coca. Teníamos que haberla dejado allí, cuando hubiera dado que empolcharon en el... Tengo que desbloquear más intentos, no hay carga aquí, pero... Para este y para varios... Sí, no hay nada. ¿Para darle? Vale, 70.000 salas. Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos, vamos! Nos podemos entregar a la coca. Podemos ir. Esperamos y hay otro problema. Sí, vamos. ¡Mierda, venga, 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 venga! ¡Tú me subes! ¡Gracias! ¡Gracias! Falta una bolsa, tío, era para dejar las bolsas allí, tío No te las lleves la poli Es más fácil echarla de donde las bolsas allí Hemos perdido 100.000 pavos Pero bueno, 2 millones 2 millones en bolsas 2.396.000 hubiéramos que ir 3.396.000 hubiéramos que ir 3.396.000, vamos Oh, 178.000 Coño, 3 millones para la cuenta extranjera Y 178.000 para mí nomás Y mierda, tío, sin ni siquiera medio millón Pero bueno Chalet que activa las pesadas ya disponibles Otro nivel más Hemos desbloqueado la metalleta compacta y la escopeta Pues nada, gente Esto es un trabajo de 2 días Y bastante rumen nos he dado Voy a coger esta carta Esto es dinero, 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 dinero Esto es arma, arma, me he tocado arma Toma ya Conseguid una moda de secación A ver, pistola consiguió Vamos a abandonar vestibulo Porque esta gente suma canelo A ver, inventario, enhorabuena Mira Por fin he conseguido mi primera máscara Y a ver Vamos a comprar un arma ¿Cuál era la que había conseguido? La Crossail, no No entiendo Oh, mira De segunda arma La MP5 Esto sí que mola Y tengo dinero de sobra ahora No está mal Pero Esta arma no sé si valía Un montón A ver 10.000 Ha bajado Las habilidades del técnico Hace que baje el precio Tío Sigue costando mucho Esta la tenía Yo ya era buenísimo Le daño Y de más precisión Y todo Este aumento un poco más Pero bueno Aquí está la radial Blindaje Esto me protege más Máscara Aquí tenemos para crear una Está seguro que quiero montar Máscara calavera Y ponerlo dentro de inventario 3.500 en octobos Montar máscara Bueno, eso tengo que modificarla Y demás Persona favorita y tal Vamos al refugio Porque tenía 4 millones Y ahora he conseguido 4 millones Solo con esta misión Tiene que haber 8 millones No veo que haya cambio Creo que la beta Está un poco capada Y no hay cambio Durante Siempre estará El día 1 No puede salir De la guarida Voy a poner la masca Ok, vamos a hacer esto Amigos ¿Ves la puerta? Está cerrada ¿Eh? ¿Eso qué es? Mi dinero Mi dinero Mi dinero 8 millones Wow Qué diferencia de mesa ¿Eh? Este 22100 Es esta miseria De mesa Y lo demás No ha cambiado Lo demás sigue siendo igual Pues nada Salimos Salimos ¿Ves? Sicario, técnico, fantasma Esas son las habilidades Pero es que mira Para esto necesita que te gastes En este En mente maestra Necesita que te gastes 40 puntos antes 40 puntos Luego te pide 4 puntos Para esta Y 8 puntos Para esta O sea Flipa Si es que mira como estoy Tengo 3 puntos Ahora mismo A ver Se reduce el coste Al crear masca Mira Este viene bien 1 de 3 puntos Y 44.000 44.000 Uff Eh Si este Aumenta aún más Eficacia tu taladro Mejora la mina Con un modo sensor Pff Aquí Para poner torretas La verdad Es que está todo muy bien Muy bien pensado La habilidad Pero claro Es para tener un amigo En cada una Ah no Coño Que primero me he comprado La primera Ahora necesito Un punto más Para comprarme La segunda Que sería Reduce el crear mascaras Y de bonificación Puede dar El que reduce Todavía más Las armas Y las mascaras Ta 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 Que no sé Si comprarla Por 162.000 Es que lo suyo Sería que me tocará En una carta Y me ahorro un dinero Porque esta creo que valía Antes muchísimo más O creo que va bajando Según el nivel No tengo ni idea Mira esta 68.000 Eh Antes no estaba 78 me parece Tío Va reduciendo No sé Comprar armas Equipaje Cierto Ya He visto que con la pistola Del principio Macho De nivel 1 Pues nada gente Aquí lo dejamos Y nos vemos En otro día